Hemos hecho un recorrido durante el día, hemos visitado Sarumilla, Zorritos, La Cruz, el mismo Tumbes, también en cada uno de sus terrenos. Empezamos con Sarumilla. En agosto debemos iniciar la construcción de un hospital 2-1. Asimismo hemos ido al terreno para un nuevo hospital de nivel 3-1 y este hospital donde nos encontramos va a ser un hospital 2-2 como contención. Bordea los 500 millones, tenemos un hospital internacional 3-1. En La Cruz vamos a ser como piloto de atención primaria 1-3. La compra está decidida, todos los equipos a nivel nacional. Felicitarle al doctor Palomino, al doctor Chanduí por esta iniciativa y ya podemos decir que tenemos un área de pediatría y neonatología, un cipediátrico y neonatología. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.